bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal como siempre quienes habla jemmy ruiz y como es costumbre antes de dar inicio a este nuevo vídeo le quiero mandar su respectivo salud y agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido por verse miembro canal y de tal manera apoyar mi contenido bien muchachos para esta oportunidad vamos a hablar rápidamente de las diferencias entre ex 79 y el chipset x99 para los que no sepan de qué les estoy hablando pues simplemente les estoy hablando de los chipset que vamos a encontrar comúnmente en las placas chinas de aliexpress que éstas están orientadas para un segmento ya de workstation por así decirlo o sea en pocas palabras estos chipset son utilizados con procesadores xeon o xeon como ustedes quieran llamar cabe destacar que estos chipset no son únicamente compatibles con procesadores xeon sino que también con procesadores de la gama string de intel es para que simplemente lo tengan en cuenta ok empecemos rápidamente aquí tengo una pequeña tabla con las diferencias destacables entre estos dos chipset la verdad la diferencia entre estos dos no son demasiadas pero las pocas diferencias que hay hacen bastante la diferencia comencemos con el zócalo o el socket para x99 vemos que es lga 2011-3 y x79 es lga 2011 son sockets diferentes de hecho en pantalla lo voy a estar colocando una foto de cada socket para que vean la diferencia en pocas palabras no son compatibles los procesadores de lga 2011 con lga 2011-3 para que lo tengan en cuenta ok una de las diferencias más grandes es la que vamos a ver a continuación que es el tipo de memoria ram a utilizar x99 usa rams DDR4 mientras que x79 usa DDR3 las diferencias de rendimiento entre DDR4 y DDR3 la verdad que si se nota bastante entonces ya esto para mí es un motivo suficiente como para irme por x99 en vez de x79 ok lo siguiente que para mí también es bastante importante considerar aunque no a todo el mundo le importa son la cantidad de puertos USB vemos que x99 tiene un total de 14 puertos USB 2.0 y x79 tiene también 14 puertos USB 2.0 pero la diferencia la vamos a ver es acá con los puertos USB 3.0 x79 tiene un soporte máximo de 3 USB 3.0 recuerden que esto es un hasta no significa que la madre que tú vayas a comprar de este chipset automáticamente te va a traer 14 puertos USB 2.0 y 6.3.0 simplemente es como que el máximo que soporta este chipset y va a depender del fabricante la cantidad de puertos que desean colocar bueno en cambio x79 no tiene puertos 3.0 aunque aquí pongo puntos suspensivos porque bueno esta información yo la saqué directamente de la página de Intel y estuve investigando y hay fuentes que dicen que realmente x79 soporta alrededor de dos puertos USB 3.0 para que lo tengan en cuenta posiblemente esto sea una modificación china por parte de los fabricantes y supuestamente Intel este chipset no soporta USB 3.0 x99 usa la arquitectura Haswell E y Broadwell E en cambio x79 utiliza Sandy Rush E y AV Bridge E en palabras directas x99 utiliza procesadores de cuarta y quinta generación Intel mientras que x79 utiliza procesadores de segunda y tercera generación de Intel la siguiente diferencia que vamos a encontrar entre estos dos chipset es el set de instrucciones o el IPC aquí estamos viendo los set de instrucciones que maneja cada chipset y aquí les sombrie les marqué con negrita estas dos instrucciones AVX2 y FMA3 el chipset x99 maneja un set de instrucciones más amplio que el chipset x79 esto quiere decir que los procesadores de este chipset van a rendir mucho mejor que un x79 por el simple hecho de que maneja más set de instrucciones y para no complicarnos bueno esto significa que obviamente estos procesadores van a tener más rendimiento van a rendir mejor en los juegos el chipset x99 tiene una capacidad de hasta 10 puertos SATA 3.0 recuerden que aquí aplica lo mismo que los puertos USB la cantidad de puertos SATA va a depender del fabricante pero el chipset en sí tiene un soporte de hasta 10 puertos SATA tipo 3 por otro lado el chipset x79 tiene compatibilidad con hasta 6 puertos SATA tipo 2 y una capacidad de hasta 2 puertos SATA 3 entonces esto es muy importante simplemente vamos a tener compatibilidad con 2 puertos SATA tipo 3 el resto de puertos van a ser SATA tipo 2 lo que quiere decir que la tasa de transferencia o la velocidad de transferencia va a ser mucho más lenta esto es muy importante que lo sepan las personas que desean conectar una gran cantidad de discos en su pc x99 a su misma vez tiene compatibilidad completa con el overclocking y a su misma vez tiene turbo boost x79 también tiene compatibilidad con overclocking claro está que esto va a depender si el procesador lo permite porque no todos los procesadores son completamente compatibles con el overclocking simplemente que la plataforma o el chipset en sí sí soporte el overclocking si el procesador que instales tiene dicho soporte aquí tengo que aclarar también que estuve investigando y supuestamente x79 no tiene turbo boost no sé qué tan verídico sea esto pero realmente esta fue la información que encontré que supuestamente no tiene compatibilidad de turbo boost y bueno para finalizar la última gran diferencia entre estos dos chipset es el PCI Express x99 tiene compatibilidad con PCI Express 3.0 mientras que x79 tiene compatibilidad con PCI Express 2.0 esto al día de hoy es muy importante saberlo ya que hay que tener en cuenta que tarjetas de vídeo como las RX 6600, 6600 XT, 6500 XT son tarjetas de vídeo que trabajan con un PCI 4.0 a 8 líneas entonces a la hora de adquirir estas tarjetas o esta mejor dicho estas tarjetas madre si vamos a instalar una tarjeta de vídeo que trabaja a un PCI 4.0 por 8 líneas vamos a tener una pequeña pérdida de rendimiento ya que las tasas de transferencia o la velocidad de transferencia va a ser mucho más bajas por así decirlo la tarjeta de vídeo va a tener una especie de cuello de botella que va a hacer que no pueda dar todo su potencial entonces si te compras una tarjeta x79 tienes que tener en cuenta con qué tarjeta de vídeo la quieres acompañar porque esta tarjeta únicamente trabaja con PCI Express 2.0 entonces aquí tienes que procurar que la tarjeta que vas a colocar trabaje con 16 líneas para que así no tengas una pérdida de rendimiento entonces tarjetas como las 6600, 6600 XT, etc. no te van a servir puedes instalar si te compras una x99 puedes instalar sin problema alguna cualquier tarjeta de vídeo que sea PCI Express 4.0 pero que trabaje a 16 líneas porque si compras una que trabaje a 8 líneas vas a tener pérdida de rendimiento entonces muchachos en palabras ya directas o para concluir es recomendable x99 sobre x79 ya que obviamente vamos a tener un mejor rendimiento además que la diferencia monetaria entre un chipset y el otro no es tan grande entonces si la diferencia es de unos 20, 30 dólares vale muchísimo la pena preferir una plataforma x99 sobre la x79 ya que estas simples diferencias como el DDR4, el set de instrucciones, tanto el PCI Express la verdad que influye muchísimo en el rendimiento de nuestros juegos y bueno no solo en los juegos sino en el rendimiento general de nuestra máquina entonces muchachos este ha sido todo el vídeo espero que les haya sido de utilidad recuerden que tienen la caja de comentarios para que me comparten su opinión si me faltó mencionar alguna información importante entre estos dos chipsets o si me equivoqué en algo ya que yo quedé con mis dudas con respecto a la compatibilidad del Turbo Boost en la x79 como si misma ven también me causó intriga el tema de los puertos WC 3.0 en el chipset x79 entonces si alguien maneja mejor esta información nos la puede compartir en la caja de comentarios y así ayudar a muchas otras personas que están pensando adquirir uno de estos combos chinos de AliExpress así que bueno sin más nada que decir se me cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias por ver